Habitantes del fraccionamiento Los Palacios 1 cumplió tres días sin el servicio de energía eléctrica por una supuesta falla del transformador. Los vecinos dieron a conocer que desde el pasado sábado a las 3 de la mañana, que esa fue la energía eléctrica han estado marcando a la Comisión Federal de Electricidad, pero no toman en cuenta los reportes que han solicitado. Granluz Feliciano, propietario de una tienda, explicó que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron el pasado lunes a revisar, pero se fueron y no regresaron. ¿Por qué no hay energía eléctrica acá? Dicen que llevan 36 horas. 36 horas sin luz y luego pues uno les avisa a la Comisión de Luz y dicen que ahorita van a venir. Ayer vinieron temprano, pero ya no. Dijeron que iban a regresar y no regresaron. No lograron componer nada. No, pues no arreglaron nada, además dijeron que había falla del transformador. Asimismo, Edgar Mocamendi de la Cruz señaló que la CFE argumenta que no tiene cuadrillas para poder reparar la falla que se tiene desde hace tres días. En el sector no hay luz desde hace tres días. Se quedaron incomunicados de luz a partir de las 3 de la mañana y no han vuelto a componer la luz. Se notifica a través de Comisión que al parecer no tienen elementos necesarios, completos para poder solucionar ese problema. Es una burla. Es una burla. Se toma como burla porque Comisión sabemos que tienen cuadrillas nocturnas para poder solucionar los problemas. Son alrededor de cinco manzanas y unas doscientas dos viviendas que se mantienen desesperados por la falta del servicio de energía eléctrica. Asimismo, Araceli Espinosa Rodríguez, un ama de casa, mostró su refrigerador y dijo que toda su despensa de la semana se echó a perder con la falta de energía eléctrica. ¿Qué? ¿Qué es lo que faltan? ¿Qué es su despensa eso que se echó a perder? Sí, es mi despensa. ¿Y de cuántos días más o menos? De mis cosas. Se fue la luz ese día y yo la mandé a cobrar. Pero mira, esto ya no va a servir. Pero cuando te lo llevo, la comida, aquí la deuda, yo lo mantengo lleno, que son dos para la comida, para la semana. Y dos, pues ya, se me echaron a perder. Se me echaron a perder porque ya no hay dos, tres días más o menos. Los ciudadanos que se mostraron molestos dijeron que van a acudir a las instalaciones de la CFE para exigirles que les vieran el servicio. Los vecinos advierten que en caso de que la CFE no les restablezca el servicio, podrían ir a salvar el aislamiento sur como medida de presión. El apoyo, nos tienen olvidados con lo de la luz. Cuando viene el recibo de la luz, ahí está uno pagándolo. Los recibos pagados a tiempo todos. ¿Tan coraje, señora Césita? Estamos molestos definitivamente. Porque es puros vecinos que hemos estado marcando desde el día que vino la luz. Se nos fue a las tres de la mañana, se nos fue la luz.